El Sandboard o Tabla Arena es un deporte que consiste en el descenso de dunas o cerros de arena, con tablas especiales parecidas a las de la Tabla Nieve o Snowboard. Pertenece a la categoría de deportes extremos o de deporte de aventura por el aumento de adrenalina que experimentan quienes lo practican. El Sandboard fue inventado en Brasil, más precisamente en la isla de Santa Catarina, por los surfistas que no podían practicar su deporte en los días que no había olas. Hoy en día ha tomado muchos adeptos en todo el mundo. Para conocer y vivir esta actividad, un grupo de amigos viajamos a las dunas de San Nicolás, invitados por la empresa de turismo de aventura EcoRides que dirige Sergio Quirós. A todos se nos pidió llevar ropa cómoda, vestir calcetas y protegernos con gorra y bloqueador solar, pues aunque vayamos en invierno, el sol de la playa es fuerte, sobre todo al mediodía. No tardamos mucho en llegar y prepararnos, cargar con las tablas y de inmediato dirigirnos hacia las dunas que están a poco menos de 10 kilómetros de la carretera Aquino. Amigos de Outdoor Sonora, ¿cómo están? Bienvenidos. Les llevamos un programa más de este que es, un programa para todos ustedes que son amantes de la naturaleza, de lo que son las prácticas al aire libre de diferentes actividades. El día de hoy estamos en la playa de San Nicolás, muy cerca aquí de la ciudad de Hermosillo, de lo que es la Mancha Urbana. Y bueno, queremos invitarlos para que nos acompañen porque como ven, estamos en una duna espectacular y desde aquí, pues varios de nuestros compañeros en este grupo encabezado por nuestros amigos de EcoRides van a intentar la práctica del sandboarding, que es el deslizamiento en unas tablas especiales para recorrer la arena y de esta manera buscar la diversión. Y estamos seguros que ustedes también se van a divertir junto con nosotros, así que acompáñennos la próxima media hora aquí en Telemax. Arrancamos Outdoor Sonora. A nuestra llegada, el paisaje fue cautivante. El desierto sonorense en todo su esplendor, pero estratégicamente pegado al mar. y las mar. Sobre estas dunas nos vamos a ubicar para iniciar con el sandboarding, pero antes descubrimos una forma muy divertida de bajar las dunas. Paloma Giottonini es una mujer con mucha experiencia en la práctica del sunboarding y fue, a nombre de EcoRides, la encargada de darnos la instrucción a esta actividad. Nos habló primero de los diferentes tipos de tablas, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Cuál es la posición que hay que adoptar en cada caso? Subrayando que primero hay que determinar si nuestra pierna de apoyo más cómoda es la derecha o es la izquierda. También nos mostró los trineos, que pueden ser para dos o tres personas y sirven en el caso de que alguien sienta miedo de deslizarse solo, como por ejemplo con los niños. Y cada vez que te tiras hay que ponerle cera. Entonces alguien que se encargue de traer la cera arriba, o sea, el que esté aquí arriba, y así fue una buena pasada. En cuanto al uso de la cera, hay muchas teorías de que no voy a agarrar. Hay quienes dicen que es mejor darle una pasadita en la arena antes de tirarse y ahí terminó, y ahí terminó, y ahí terminó, y ahí terminó. Y ahí terminó, y ahí terminó, y ahí terminó. Y como primero había que observar a la maestra, Paloma se preparó para ponernos la muestra en una duna que ellos llamaban de entrenamiento, pero que para nosotros era tan grande como el Everest. Con el recorrido de Paloma, llegamos a la dolorosa segunda parte de nuestro aprendizaje. ¿Quién digo yo? ¡Suscríbete al canal!